...policía. Trata los cierres y la seguridad y la sanitización, el control de la policía, los estamentos del Estado. Nosotros el horario este le informamos a Mirna, que no fue a la reunión del acuerdo de San Juan, y se fijó entre todas las partes, colectivos, bancarios, de escalonar la actividad comercial. O sea, que no solo la actividad comercial, sino la actividad pública. Los empleados públicos entraban a las 8, el comercio a las 9, los bancos a otra hora, para no congestionar. Eso es lo que se determinó. No, probablemente no fue, no sé cuál problema estuvo. Y bueno, sale ahora haciendo estos reclamos que no tienen sentido. Y se atribuye competencias. Primero, el control de los comercios ella no los tiene. Ella tiene que proteger a los empleados. Si algún comercio cierra mal, la policía es la encargada. Si la policía no la ve, le tendrá que anunciar a la policía o decirle a la policía. Nosotros hoy vamos a tener un reino comunizado, y no queremos que la policía ande con el sindicato. No es competencia. La policía tiene que hacer su trabajo sola sin ningún otro organismo. Y bueno, en Minna, otro error que comete, es en este debate que intenta plantear, que nosotros por ahí contestamos para informar a la gente, el horario lo fijan los dueños de los comercios. Se dan la facultad a las cámaras de comercio, que están en la Federación Económica. Y bueno, ellos fijan el horario. Por eso nosotros no entendemos esta postura que viene insistiendo, salvo que ella está en un proceso eleccionario, y quiere quedar bien con sus afiliados, pero no se da cuenta que sus afiliados están en otro tema. Anoche vinieron los 15 comercios, como era la reunión mensual que tenemos en todos los centros comerciales, de la provincia, estaban principalmente los de Gran San Juan, y vinieron 15 comerciantes que pertenecían a la Cámara de Hermes Rodríguez, que se han ido de la Cámara y que se han asociado a la Federación Económica. Y bueno, ellos han dicho, miren, entre nosotros tenemos mil empleados, si se implementa ese horario, no sabemos cómo funciona, nosotros vamos a suspender a los empleados porque no les podemos pagar. Estamos vendiendo poco, y si trabajamos de 1 a 5 con 32 grados, 33, como hizo ayer, o como está haciendo hoy, directamente nosotros, y los vamos a suspender, les vamos a pagar medio sueldo, y si las próximas los vamos a atrecer, porque no podemos bancar esta estructura, este nivel de costos, con estas rentas, y con unas rentas que sean más bajas, en horario de fiesta, como pasó el año pasado. El año pasado, donde más cerrados comercios pueden capital, por el tema del horario. Los comercios pueden estar abiertos todo el día, ahora estamos en una emergencia sanitaria, y ahí es donde entra el Estado y regula la actividad. Pero es una actividad, hay libre comercio, cada uno abre la hora que quiere. Por eso el gobierno, muy atinado, da este escalonamiento. Entonces, si alguien quiere atender de corrido, lo atiende, pero no llegan 3% de los comercios que abren de corrido, que cierran 5 o 6 de la tarde. Porque tienen libertad los comerciantes, no se lo dicen ni la mierda, ni el Rodríguez, ni la Cámara de Comercio, ni la Federación. El comerciante libre peste, elige este horario. Lo que sí, el cierre, es a las 8. Ahí es donde ha venido un problema, porque en los días viernes, sábado, la gente sale tarde, está haciendo calor, y queremos pedir hasta el 15 de mayo, viernes y sábado, si se puede atender hasta las 9. Y es que los hipermercados, los shopping, trabajemos todos a la misma hora. Porque si hallamos a las 8, estamos en las horas con 10, son 4, 5, 6 de la tarde, y la gente, al estar cerrado, se va a los hiper, se va a los shopping, y es una competencia desleal, porque tienen más horas ellas que nosotros. Así que queremos plantear que nos pongan a todos iguales. O en el caso de los hiper, los grandes supermercados, los que están los más, etc. Ellos que no vendan shopping no mentales, porque si no, es competencia desleal. Nos hacen un perjuicio, nos hacen atender las peores horas como ayer. 4 de la tarde, a 13, 13 grados, no había en Rauzo, ni un comercio abierto, el capital son más abres. Y después a las 8, cuando empieza a salir la gente, que ya baja el calor, se hace la nochecita, están los shopping abiertos y nosotros cerrados. Eso es muy desleal. ¡Gracias!